¿Cómo se puede escuchar? Espero que sí. Espero que todo marche de lo mejor. Vamos a nuestra aula virtual, chicoelos. Oh, carambas. Virtual, ¿no? Virtual. Virtual, ¿qué es lo que se llama? Uh, aquí estás. Ajá. Química orgánica. Uh, asistencia de la química orgánica. Y aquí, ajá. Avisos sobre el laboratorio. Y polímeros. Información sobre el veredor en la base de datos. Oh, carambas. Siempre sale el mismo error, no sé por qué. Cuando ustedes colocan presente, chicos, les da el mismo error en la plataforma. No, 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 no les da el mismo error. Uh, qué verdad. A ver, 16 presentes aquí, 20. Ah, 20 presentes en el Teams. Qué maravilla. ¿Y por qué no están los 20 presentes en el aula virtual? Imagino que ya pondrán la, aquí ya pondrán la asistencia. Chicos, a ver. El día de hoy tuvimos reunión de profesores a las 9 de la mañana. Y se decidió, pues, que todo este ciclo académico va a ser llevado de manera virtual. Es decir, damos un paso atrás con respecto a los laboratorios presenciales. Esto es por lo que estamos viviendo en el tema de COVID. Inicialmente la propuesta fue suspender febrero también. La propuesta fue suspender febrero también, pero el director de carrera, pues, dijo que ya para suspender febrero ya solo quedaría el mes de marzo. Y, pues, que no, no, no convenía, ¿no? Entonces, decidió dejar sin efecto esto de tener los laboratorios presenciales una vez al mes. Y, pues, como es esto, chicos, eso. Y, pues, está en nuestras, en las obligaciones docentes, pues, darles, darles este aviso, ¿no? De que no, lastimosamente no, no podremos volver a vernos de este ciclo académico. Eso para que lo tengan, que lo tengan presente, ¿no? Vale. Ya. Con lo cual tenemos que alterar nuestra programación de los PAES. Y tenemos que pasar nuevamente a lo que son los PAES virtuales, ¿de acuerdo? Fue una decisión que tomamos hoy en la mañana, soy sincero. Entonces, no he tenido el tiempo para sentarme y decir, bueno, a ver, muy bien, ¿qué hacemos en la casa? ¿Qué volvemos a hacer en la casa con los chicos de la química orgánica? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, eso, por un lado, les quería, les quería mejorar. Bien, lo que podemos hacer es continuar en clase con respecto a los polímeros. Y ya, pues, para la próxima semana, ya reorganizaríamos los PAES y tendríamos ya todas las, las, las cosas más claras de qué es lo que hago de hacer con ustedes aquí, ¿no? Y nos quedamos en la presentación de los polímeros sintéticos. Vamos a ir, pues. ¿Qué pasó con mi pago en cuenta? ¿Se abrió o no se abrió? Aquí está. Aquí está el bandido. Ah, recuerdo que ayer se quedaron, no sé si se quedaron ustedes con varias preguntas al respecto de los polímeros. Creo que sí logramos solucionar todas, ¿no? Me parece que todas las inquietudes que ustedes tenían las logramos, las logramos solventar. Me parece que habíamos llegado hasta estos dos polímeros de adición más comunes y habíamos terminado con esta presentación de lo que es la adición. Vale, bien. Entonces, continuemos, continuemos con la presentación, ¿sí? Está la barra de acá arriba, no sé de dónde sale, pero bueno. Polímeros de condensación, listo. Entonces, acuérdate cuál es la premisa para que no te pierdas de lo que estamos, en lo que queremos hablar. A los polímeros, cuando estalló todo este mundo los polímeros con el desarrollo de la petroquímica, pues, que es mitad del siglo anterior, mitad del siglo XX, pues, decimos, bueno, ¿cómo le damos orden a todo esto, no? ¿Qué orden le damos a este tema de los polímeros? Y pues, como es esto, vino por las formas en las cuales los polímeros se formaban. ¿Cómo unías entre sí esas cadenas llamadas monómeros para pasar a lo que es la unidad de repetición dentro del polímero? Es monómero cuando no es parte del polímero, ojo, ¿no? Cuando no es parte del polímero, se llama monómero. Listate en que reaccionan entre sí los monómeros. Tú, y se va formando la cadena larga esta, pasa a llamarse como unidad de repetición, ¿vale? Habíamos hablado y descrito la forma de polimerización que es por radicales libres, es decir, por adición, que tenía que haber en el medio de reacción un radical libre y que en base de eso es lo que el radical libre buscaba el electrón que necesita para formar su enlace y lo encontraba de una manera perfecta en donde tenías dobles enlaces, ¿de acuerdo? Porque ahí se iba propagando la cadena, se habló de que tienes el paso de iniciación, que es la formación inicial del radical libre, luego la propagación, ¿verdad? Que es como el radical libre encuentra ese electrón que le falta para formar el enlace, en los dobles enlaces, se da una redistribución de las cargas, cambia de hibridación de SP2 a SP3, y digamos que se pasa el radical libre a la punta de la cadena que va creciendo, ¿no? Y habíamos hablado de terminación, que pueden reaccionar entre sí dos radicales libres, y ya se termina la reacción química, o reacciones radical libres con un enlace SP3 del polímero formado, o se colocan compuestos con azufre, y que también forman radicales libres, pero que por la distribución electrónica del átomo de azufre es más fácil de que reaccionen entre ellos a que sigan reaccionando con las moléculas del átomo de carbono. ¡Va! ¡Perfecto! Habíamos puesto como ejemplo el polietileno, el policloruro de vinilo, el poliestireno, que habíamos hablado de los contenedores de la comida blanca, de la comida, y que eso es preferible no comprar. Vale, muy bien. Polímeros de condensación, que es otra de las maneras, ¿no es cierto?, en las cuales reaccionan los monómeros para formar polímeros. Como te dice en la presentación, dice, se forma el enlace entre los monómeros con la pelea de una molécula pequeña. ¿Sí? En la introducción habíamos hablado que la molécula pequeña era... ¿Qué es esto? No. Uy, ¿por qué se hizo negro esto? Ambas. Ya. ¿Dónde está mi... aquí, mi bolígrafo? Eso. Por la pérdida de una molécula pequeña. Ah, inicialmente, ¿no es cierto?, se les dijo, mira, la molécula pequeña puede ser agua, puede ser agua, o es agua, capaz que se te quedó esa información ahí colgada. Pero fíjate, en este ejemplo, la molécula pequeña para formar este poliéster, en la crón, ¿verdad?, es un alcohol de bajo peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, a eso es lo que iba. Debes tener presente de que no necesariamente la molécula pequeña que se pierde cuando reaccionan entre sí los dos monómeros, tiene que ser agua. Puede ser otra molécula pequeña que sale de la reacción. ¿De acuerdo? Bien, entonces, se pueden formar amidas, es muy común que se formen amidas. Creo que les había puesto el ejemplo del nylon, de la poliamida. El nylon, antes, ¿verdad?, eso es la reacción entre un ácido carboxílico y una amina. También se pueden formar ésteres, que es la reacción entre ácidos carboxílicos y alcoholes, o entre ésteres y alcoholes para formar, para que se te forme el éster. ¿De acuerdo? Y eso. Debes entender que en esta forma de polimerización puedes reaccionar dos moléculas cualesquiera mientras en estas moléculas estén presentes los grupos funcionales que reaccionan entre sí. Entonces, aquí una primera observación para sus notas. Es decir, y, profe, ¿cómo sabemos si es que un ácido reacciona con un alcohol para formar un éster? Pues yo te digo, ahí tienes que remitirte a las fabulosas clases de la química orgánica 1, donde se hablaba de esta parte, ¿no? Y esto de las aminas que reaccionan con ácidos para formar amidas, pues, échale una visión a las clases de la química orgánica 1, porque son las reacciones muy básicas de los grupos funcionales estos, ¿no? Vale. Bien, entonces, fíjate, aquí te estoy poniendo el teftalato dimetílico como ejemplo que reacciona con el etilenglicol, ¿verdad? Aquí tienes una de las unidades del OH que va a reaccionar con esta unidad de acá. Entonces, es como cortarle aquí, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, se te va uniendo de esta manera y vas teniendo la unidad de repetición. Una de las cosas interesantes de estos polímeros es que en la unidad de repetición encuentras menos átomos de carbono, que en los monómeros originales. Monómeros es cuando no ha reaccionado todavía. Unidad de repetición es cuando ya ha reaccionado y de forma del polímero, ¿de acuerdo? A veces se suelen confundir esos términos y es importante que lo tengas. Monómeros es antes de que reaccione. O sea, monómeros es cuando no está en el polímero. El instante en que ya se incluye en esa molécula larga y grande del polímero se le conoce como unidad de repetición. ¿Vale? Bien. Hay dos caminos para que esto, para que reaccionen entre sí los grupos funcionales. El un camino es vía carbocationes y el otro camino es vía carbaniones. Por carbocationes o por carbaniones. ¿Vale? Entonces, recordemos, porque esto sí es recordar, es volver a vivir, de dónde salía un carbocation. ¿Sí? Un carbocation es un átomo de carbono como lo veis aquí dibujado, ¿no es cierto? Que tiene una carga positiva. Por eso la palabra nocación la carga positiva, ¿no es cierto? Y carbo es del átomo de carbono. ¿Vale? Bien. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que un átomo de carbono puede llegar a tener una carga positiva? La carga positiva nace, se origina, se produce de acuerdo por la ausencia de un electrón en los orbitales del enlace. ¿Sí? Acuérdate que los electrones tienen carga negativa como tal y si es que falta una carga negativa, lo que sucede es que el átomo se carga de manera positiva, como diciendo, hey, me falta un electrón. ¿De acuerdo? me falta un electrón, el famoso carbocardino. ¿Sí? Entonces, esto se explica muy sencillo por la distribución electrónica del átomo de carbono. Aquí tienes el 2dc2, 2p2, que es como lo sacarías de la tabla periódica. ¿Sí? Pero, pues, por estabilidad lo que se sabe es que para que el átomo de carbono en la química orgánica te formen los cuatro enlaces, el electrón que está pareado, ¿no es cierto? pasa a estar no apareado. Fíjate, es este electrón de aquí que tener dos electrones juntos en el universo orbital es mucha energía. Dice, mejor ve, no nos compliquemos la vida y pongámonos acá. De esa forma es como el átomo de carbono tiene la posibilidad de formar cuatro enlaces, ¿no es cierto? Un enlace por cada una de las flechitas rojas. Fíjate que tienes cuatro orbitales que son cuatro cajitas que son los que están dibujados aquí, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. ¿Sí le ves? Ah, no, aquí están, fíjate, uno, dos, tres y hay un cuarto enlace que se podría formar. Entonces, ¿cuándo tú formas el carbocatión? ¿Cuándo se forma el carbocatión? Aquí tienes formado un enlace que podría ser tranquilamente esta cajita de aquí del 2S. Puede ser tranquilamente una representación de este enlace de aquí, ¿de acuerdo? Aquí tienes otro enlace, ¿verdad? Que tranquilamente esta podría ser representación de este enlace que está acá, ¿eh? Y mira, aquí tienes formado otro enlace, un tercer enlace, que esto puede ser la representación de esta línea de aquí, ¿verdad? y si tú caes en cuenta aquí en mi gráfico de la izquierda están dibujados los niveles T, ¿verdad? Que digo, los orbitales T por su forma elíptica que tiene acá, uno está de color más gris y otro está de color blanco. ¿Qué significa eso del color gris? De que solo este, este de aquí está representado por este de aquí, por este electrón que está solito en este orbital, ¿de acuerdo? Y este que está vacío, que lo ves aquí que está de color blanco representa de que aquí debería estar un electrón pero no está. Ese electrón se ha ido que está por acá, ¿de acuerdo? Este es el famoso carbocatión, ¿de acuerdo? En uno de los enlaces se ha perdido un electrón, ha salido un electrón, ¿sí? Y la respuesta del átomo de carbono es cargarse de manera positiva, ¿sí? Ah, ¿qué ventaja tiene esto? Dices, ay, chévere, profe, me parece espectacular todo lo que usted nos cuenta, pero ¿y eso? ¿qué cosa con la formación de los polímeros? O sea, úname las ideas, profe, y digo, claro, por supuesto, procedo a unirte las ideas. El instante que tienes esta, digamos, ausencia de la carga negativa en el orbital, es decir, tienes una aparente carga positiva en el átomo de carbono, ¿verdad? Pues, entras en lo que son las leyes de electrostática básica, lo positivo atrae a lo negativo, o lo positivo con lo negativo se juntan y los signos iguales se repelen. Electrostática básica que es la parte más esencial de la química. Esto le permite al átomo de carbono, ¿no es cierto?, reaccionar, asociarse con grupos atómicos que tengan la carga negativa, ¿de acuerdo? o que tengan exceso de electrones, así pensémoslo mejor, con grupos funcionales donde tengas muchos electrones, ¿de acuerdo? Y es ahí donde empieza el mismo juego que sucedía cuando tenías los radicales libres. Al radical libre le falta un electrón para formar el enlace, ¿de acuerdo? Es diferente cómo se rompió el enlace para formar un radical libre que tiene estructuras homolíticas y heterolíticas, que a la forma en la cual se forma un carbocatión. Entonces ya tienes el hambre con la necesidad, es decir, mira, este le falta un electrón y acá tengo otro grupo que tiene muchos electrones. Es cuestión de reaccionar y el carbocatión va a pasar a otro átomo de carbono, la misma lógica que los radicales libres, ¿no? Bien, entonces, un carbocatión está asociado, fíjate, con una carga positiva, ¿de acuerdo? Aquí hago unas preguntas, les digo, ¿realmente lo que tiene es una carga positiva o lo que tiene es una densidad de carga positiva en el carbocatión? Mmm, pues yo me decantaría mejor a decir de que es densidad de carga positiva lo que tienes en el carbocatión. El instante que tienes en el carbocatión, eso permite que ese grupo atómico pueda ser atacado por nucleófilos y los nucleófilos, pues ya lo recordarás, ya pienso yo que van llegando las ideas de la química orgánica anterior, ¿verdad? Un nucleófilo es aquel grupo que cede electrones, ¿de acuerdo? Es aquel grupo que cede electrones, ¿sí? Aquí, como tú ves, está el orden de reactividad de los carbocationes, ¿sí? Es más reactivo un carbocatión terciario que uno secundario que uno primario y que el átomo de 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 que el metano que ha perdido uno de sus electrones, ¿no? Es la reactividad que tiene, la estabilidad de los carbocationes. Bien, claro, si es más estable es más reactivo, ¿vale? Si es menos estable significa que tiene menos tiempo de dividir y pues posiblemente el tiempo de relación es más bajo. ¿De acuerdo? Bien. Un carbanión. ¿Qué es esto del carbanión, profe? Porque ya me justificó el carbocatión, pero el tema del carbanión, ¿qué onda con eso del tema del carbanión, profe? Se explica exactamente igual. Se explica exactamente igual. Fíjate. Tranquilamente, este enlace de aquí, esta cajita con estas dos flechas puede representar a este enlace R1, esta cajita de acá, ¿verdad? Te puede representar al enlace R3 y esta cajita de aquí te puede representar al enlace R2. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero te queda esta cajita libre, esta cajita que está acá libre que se representa por este orbital que tiene estos dos puntitos. Fíjate que estos llegan a ser electrones libres que no se han combinado en el átomo de carbono, ¿no? Porque el instante que se hubieran combinado, esto sería una línea sólida, ¿no? Perdón que utilice acá el gráfico, pero aquí habría una línea sólida y aquí tendrías un R4. Perdón, uy, 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 aquí tendrías un R4, ¿no? Si es que se hubieran combinado, si es que realmente hubiera existido un enlace. Pero, como no ha existido un enlace como tal, por eso lo tienes aquí representado de esa manera. Ahí tienes un carvaneum cuya densidad de carga, eso es mejor hablar, cuya densidad de carga tiende hacia el negativo, ¿no? Porque aquí tienes acumulación de electrones. Una cosa que es interesante y que no se ve en los carbocationes, ¿sí? Es que en estos carvaneones puedes tener resonancia, puedes tener resonancia, es decir, distintas configuraciones espaciales, ¿no es cierto? Puedes tener entonces la posibilidad de tener estereoisómeros, ¿sí? Porque fíjate, no es igual, ya sabemos, en la química orgánica esta molécula dibujada de esta forma que esta molécula dibujada de esta forma, ¿no es cierto? Tú dirás, chuta, pero si están igualitos, ¿no? Lo único que cambia es la orientación, ¿sí? Pero tú sabes que eso ya en las moléculas orgánicas, madre de Dios, eso ya te da distintas propiedades. La una puede ser dextrógica, la otra puede ser levógica, hay alguna que puede entrar en, ¿cómo es esto? en ciclos metabólicos y la otra no, por el simple hecho de tener esa distinta conformación, ¿vale? Entonces, eso, la primera idea, un carbanión tiene una densidad de carga negativa, ¿vale? Y es porque tienes en el orbital, en uno de los orbitales P, tienes electrones libres no combinados, ¿no? electrones libres no combinados, perfecto. Pero, ¿qué cuya densidad de carga es negativa? Entonces, fíjate, lo que te mencionaba, un carbanión está asociado hacia una carga negativa, ¿vale? Y ya está explicado, ¿no? Carga negativa, densidad de carga negativa, y yo me inclino mejor por pensar en esto, ¿no? Densidad de carga negativa, ¿vale? Lo que es interesante a los carbaniones que no les sucede a los carbocaviones es que cuando tienes vía carbaniones tienes la posibilidad de esteroisomerías. Y eso, pues, que ya te lo dejé que te quede muy claro, ¿no? Entonces, esos son los dos caminos por los cuales podrías tener una reacción para hacer por condensación, ¿sí? Es decir, ¿cómo es que reacciona la amina con el ácido, profe? Bueno, por vía carbocationes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos poniendo ejemplos, vamos poniendo ejemplos de estas cosas, ¿no? Entonces, tienes un paso de iniciación. Ah, claro. Profe, pero el paso de iniciación no solo es de la polimerización por radicales libres, mi respuesta es no, ¿sí? Porque la formación de radicales libres o la formación de carbocationes o carbaniones, pues, necesitas de alguien que te vaya a meter bulla, digo yo, así lo llamo, en el medio de reacción, ¿de acuerdo? Por tanto, necesitas de un paso de iniciación. Y mira, este gráfico me gusta mucho, ¿no? Porque aquí tienes el trifluoruro de boro, miren, aquí tienes el trifluoruro de boro, ¿sí? Y el boro, en este caso, tiene una densidad de carga positiva. Si no tuviera la densidad de carga positiva, el agua ni se le acercara. Si es chuta prófico, es que el boro tiene esa carga positiva ahí, es fácil, ¿no? Decaer en cuenta. Está unido con los elementos más electronegativos de la tala periódica, que es el flúor. Entonces, bueno, el flúor le desplaza las densidades de carga con mucha fuerza, ya lo tienes ahí clarísimo, ¿no? Tienes la densidad de carga positiva de aquí, ¿no es cierto? Entonces, claramente el agua dice, oye, aquí están faltando el flúor, les dio colito, pum, se cola aquí el agua, ¿no es cierto? Se carga de manera negativa aquí el boro, ¿no es cierto? Pero el oxígeno se carga de manera positiva, por eso de colarse ahí, de tratar de formar el enlace. Hay esa redistribución de cargas dentro, ¿de acuerdo? Y mira, el efecto. Aquí tienes el oxígeno con una carga positiva. Eso, por eso es lo que yo le llamo pasarle la carga al átomo. El agua, por estar de buena onda, ¿no es cierto? Dice, hey, aquí faltan electrones, pum, voy para allá. Pero se carga de manera positiva. Y, oh, sorpresa, ¿no es cierto? Aparece el isobutileno en mi ejemplo, que es un doble enlace que tienes aquí. Pues muchos de ellos dicen, ah, te faltan electrones, ve, ya está colito, pum, y vengo acá. ¿No es cierto? Hay un cambio conformacional, ¿no es cierto? Hay un cambio conformacional aquí, porque pasas de hibridación SP3, hibridación SP2, a hibridación SP3. y tú dices, hey, 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 pero ¿y eso? Es por los movimientos electrónicos que se dan, ¿no? Y aquí tienes, mira, aquí lo tienes al carbocatión que querías, ahí lo tienes. Y a la cadena iniciada y el boro se queda, pues ahí, tan tranquilo, ¿no es cierto? Con el OH del agua, que es por donde todo empezó el relajo. ¿Ok? Y aquí tienes el carbocatión y ya está iniciado el tema, es decir, ya está hecha la maldad, ya me molé así, ¿no? Ya está hecho, es como un primer fueguito, ¿no? Vale, este está con, este es un carbocatión, tiene carga positiva, el otro monómero, aquí está sus electrones, la cualita acá, y se mueve, y se mueve el carbocatión acá, un carbocatión terciario. Acuérdate de la lista que te puse antes de que los carbocationes terciarios son como es de estos los, los, los más estables, ¿no? Por eso se puede ir moviendo. Ya, genial. Sigues continuando y terminas aquí en el polímero. Y aquí te debe saltar una, una duda a ti. A ver, profe, espérese un ratito. Usted me estaba, estábamos hablando de polimerización por condensación, me habló de los carbocationes de los carbaniones, me estaba diciendo de que necesito dos grupos funcionales y no me está poniendo el ejemplo de eso. A ver, no, a ver, polimerización podría que teórica, ¿vale? Primero vamos por lo sencillo para después llegar a lo, a lo más complejo. Tú ves aquí, uno, dos, tres, cuatro átomos de carbono, tres y tres son seis, seis y dos son ocho hidrógenos. Regresas a ver el monómero y te encuentras con uno, dos, tres, cuatro carbonos, tres y tres son seis. ¡Oh, profe! Pero si tiene el mismo número de electrones, de carbonos y de hidrógenos. Por tanto, aquí yo tranquilamente me podría confundir con una polimerización por radicales libres. yo te dijera, sí, claro, podrías confundirte, ¿no es cierto? Esto es un polímero de adición, pero vía polimerización cateónica. ¡Uy, profe! ¿Cómo diferencio la una con la otra? Muy buena pregunta. Por la, por el paso de iniciación. Así de sencillo, por el paso de iniciación. Así puedes diferenciar la una con la otra. En cambio, si es que ves el polímero como tal, ¿verdad? No puedes saber, ¿no es cierto? Si es que este polímero de acá fue obtenido por radical libre o fue obtenido por polimerización cateónica. Tienes que ver el paso de iniciación. Es la única diferencia, profe, es entre las dos polimerizaciones y te dijera, no. ¿Cuál es la otra diferencia? Acuérdate que para la formación de radicales libres necesitabas temperatura y catalizadores y energía, mientras que formar carbocationes es energéticamente más rentable que el formar radicales libres. ¿Vale? Un instante en que los químicos descubrieron esto de la formación de carbocationes, ¿verdad? Vieron, hostia, y esto nos causa menos gasto en energía. Súper bien. Y démole por este lado. ¿De acuerdo? Aquí tengo pues varios ejemplos, ¿no es cierto? Para lo que es polimerizaciones cateónicas. Puedes obtener el poliestireno por para para a través de cateónica, sí. Pero fíjate, aquí es interesante esta diapositiva. Aquí es interesante esta diapositiva porque si la dividimos en dos, los dos de arriba te dicen estos de aquí son buenos monómeros, son buenos monómeros para hacer polimerización cateónica. Y me preguntarás ¿Por qué es eso, profe? Yo te digo, mira, el carbocatión que se forma es un carbocatión, en este caso secundario. Si lo ves, ¿no? Si partimos del estileno. Si partimos del isobutileno, mira, el carbocatión que se forma es un carbocatión terciario. ¡Ah! La estabilidad de los carbocationes, profe. Ajá. ¿Sí? Tal cual. La estabilidad de los carbocationes. Mientras, aquí la diapote dice, mira, estos monómeros son malos para obtener cationes, carbocationes para la polimerización. Sí, claro. Mira, si parto del etileno, carambas, si parto del etileno, obtengo un carbocatión. Sí, claro, pero es malo. ¿Por qué? Porque es primario. No, este sí, es primario. Si parto del acronitrilo, obtengo carbocatión, sí, claro, pero es secundario. No son tan buenos. Lo más bonito son los terciarios, o los secundarios con anisos aromáticos. esos son los más plenos, ¿vale? Los más, los más chéveres. Los malos, los carbocationes primarios y secundarios. Entonces, si una pregunta de examen yo te digo, ¿puedo obtener polietileno por polimerización catiónica? Tú me dirás, no. ¿Por qué? Porque el carbocatión que se obtiene del etileno es malo. ¿Por qué es malo? Porque es primario. Pero en cambio, ¿puedo obtener poliestileno o polisubutileno por polimerización catiónica? Me dirás, sí, claro, profe, y le va a ir mejor que si le obtuviera polradicales libres. ¿De acuerdo? Esta es la catiónica. Vamos complicando un poco la vida. Polimerización aniónica, ¿no es cierto? Paso de iniciación, paso de propagación. Esto es común en las polimerizaciones. Esto no puedes dejarlo como quien dice por a un lado, ¿no? O sea, toda polimerización tiene una iniciación propagación de ley. ¿Qué ejemplo nos está poniendo aquí? Ah, mira, un butilitio, un compuesto órgano metálico, ¿no? Estos compuestos de órgano metálico es una cosa súper plena. Porque si es que tú eres observador, ¿no es cierto? Fíjate que es la única manera en la cual la duda es tener el carbañón. Ese, ese butil, ¿no es cierto? Tiene densidad de carga negativa, mientras que el litio tiene densidad de carga positiva. O sea, el litio entregó su electrón y ve, se puede desprender muy fácilmente de él, ¿de acuerdo? Si es que te llegó la duda de cómo es que en un orbital del carbono pueden haber dos electrones y no estar combinado con nada. Digo, sí, con un compuesto órgano metálico esto lo puedes lograr sin ningún problema, ¿no? Y bien, entonces, de aquí ya te digo, es carga positiva a carga negativa, ¿no? Mira, este de aquí tiene carga, ¿cómo es esto? negativa, ¿de acuerdo? Por tanto, le puede atacar sin ningún problema a este átomo de carbono de aquí. ¿Y por qué no a este? Por la densidad de carga, ¿no? Aquí la densidad de carga será positiva y aquí será la densidad de carga negativa y esto es por el tipo, porque acá tienes el grupo, un sustituyente, ¿no? O sea, tú tienes así metrían las cargas, se te van moviendo. Entonces, claro, ya empieza, ya empieza, ¿no? Bien, se nos une aquí el butilo acá, por la redistribución de cargas ya tienes el carbanión formado, ¿no? Ya tienes el carbanión formado, ¡pum! Es secundario, te va genial y empieza la propagación negativo con ese positivo y ¡pum! se pasa acá. Y ahora este grandote negativo con el positivo y ¡pum! y llegas acá. ¿De acuerdo? Conteo de elementos, uno, dos, tres carbonos, uno, dos, tres carbonos, tres hidrógenos, uno, dos, tres hidrógenos, un nitrógeno, un nitrógeno. ¡Chuta, profe! ¡Otra vez! Sí, otra vez. ¿Cómo los diferencio? Te lo dije antes, con el paso de iniciación, con el paso de iniciación. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Hasta alguna duda al momento? ¿Hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿O se va entendiendo lo que les estoy contando de esto de las reacciones de los polímeros carbocationes y carvanianes? Doc, ¿podría repetir cómo se da cuenta con la iniciación? Perdón, con la iniciación. Por el paso de iniciación. Sin el paso de iniciación, mira, de lo que ha salido de las diapositivas, ¿no? Sin el paso de iniciación, tú ves que tienes un compuesto órgano metálico al arranque, ¿verdad? Permíteme un segundito que está llegando un delivery de aquí a la casa y ya, dame tres minutos, que es abrir la puerta y listo, dame un segundito y listo, dame un segundito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Ya estoy de regreso, chicos. mil disculpas por esta interrupción entonces vuelvo a la pregunta de la compañera ¿cómo caer en cuenta verdad? si yo te doy el polímero y llegar a preguntarte ¿este polímero se obtuvo por radicales libres o por vía polimerización aniónica o vía polimerización cationica va a ser muy difícil de saber para eso tendría sería una mala pregunta que yo te hiciera ¿verdad? para eso yo tendría que indicarte cuál fue el mecanismo con el cual se inició la reacción si yo te digo que la reacción se inició con catalizadores y con temperatura y calentamiento tú dices, ah, esos radicales libres pero si yo te digo que tengo por ejemplo un compuesto órgano metálico en el inicio de la reacción dices, ah, órgano metálico es el único que me pone la densidad de carga en los átomos negativa la densidad de carga negativa en los átomos de carbono perfecto esto es polimerización aniónica y en el caso de la polimerización cationica tendrías que deducirlo pensarlo ¿no es cierto? en qué tipo de de carbañón se te formó si te digo un poliestireno ¿no es cierto? que es un secundario con un anillo de carbono dices, ah, no con un anillo bencénico dices, no, no alerta este puede ser muy estable si te digo un isobutileno polimerizado ¿verdad? dices, ajá isobutileno este puede ser muy estable porque es terciario ¿no? pero en cambio si yo te digo un etileno por polimerización de carbañones tú dices no, no, no profe por ahí no van las cosas por ahí no funcionan las cosas ¿de acuerdo? esa es la manera ese es el camino para 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 poder decir cómo se obtuvo tal polimerono no sé si respondí a la a la pregunta sí, gracias listo no, gracias a ustedes por la paciencia les digo las cosas van ligando a la hora que que menos uno se las espera bien recordarán que unas diapositivas de atrás les les comentaba y les dije esto de los carbañones nos dan una un jueguito más en la química ¿no? y el jueguito más en la química es que podemos tener estereoisómeros ¿verdad? estereois estas disomerías ¿verdad? porque aquí tenemos híbridos de resonancia entonces cuando los químicos descubrieron esta parte de que puedes tener híbridos de resonancia los polímeros dijeron ¡ah! qué maravilla lo que nos acabamos de encontrar ¿no es cierto? podemos tener entonces polímeros que sean orientados hacia o sea de poder podemos obtener polímeros que tengan distintas orientaciones espaciales de los grupos atómicos alrededor de las unidades de repetición dijeron ¡sí! claro que podemos hacer esto ¿de acuerdo? y es ahí donde aparece los famosos polímeros estereoregulares y los polímeros estereoregulares pues son polímeros en los cuales tú puedes tener los grupos que se van repitiendo de las de las en las unidades de repetición todos en un mismo lado o puedes tener alternados como en esta gráfica de aquí fíjate un arribo o trabajo o en completo desorden ¿de acuerdo? el instante que tienes esa posibilidad de estereoregulares tu dices ¡ah caramba! aquí yo puedo orientar los grupos ¿no es cierto? estos grupos de L hacia un lado o hacia otro lado o sea puedo ponerles todos abajo o puedo ponerles todos arriba y eso ¿a qué llego con eso? ¡mmm! diferentes propiedades físicas ¿qué es lo que me interesa a mí? químico en el siglo XX a mí me interesa muchísimo esta parte porque si es que tengo distintas propiedades físicas puedo tener distintos materiales o distintas aplicaciones industriales de los polímeros ¿sí? y es ahí donde pues aparecen palabras de clasificación o sea más palabras de clasificación porque hasta este punto nosotros teníamos polímeros por vía cationica polímeros por vía aniónica polímeros por radicales libres ¿verdad? pero pero con esto de la vía de carboanión y poderle colocar en distinta posición a los a los grupos orgánicos en las unidades de repetición aparecen más palabras que te ayuden a clasificar a los polímeros que son las que tú ves aquí ¿sí? polímeros atácticos polímeros isotácticos y polímeros sindiotácticos ¡ah! ¡ah! carambas y bueno las definiciones están colocadas aquí en la en la en la en la en la depositiva un polímero atáctico significa que esos estereocentros esas esto de aquí sería un estereocentro ¿no? este átomo de carbono que te puede poner arriba o abajo el grupo orgánico ¿no? están completamente rando en mi gráfico este sería un atáctico ¿de acuerdo? esos grupos que les van acompañando las unidades de repetición que pueden ser metilos pueden ser fenilos o pues dos, tres átomos, o pueden ser nitrilos ¿de acuerdo? están puestos arriba y abajo de manera totalmente desordenada ese es un polímero atáctico un polímero isotáctico está ahí, los estereocentros son de igual configuración, es decir todos están en el mismo lado este sería un isotáctico ¿vale? mientras que un sindiotáctico es que los tienes alternados que es este ejemplo que está acá abajo ¿sí? entonces es el mismo polímero que son las mismas unidades de repetición solo que los grupos que les acompañan pueden estar en el mismo lado pueden estar abajo pueden estar arriba y esto les da diferentes propiedades físicas un polímero que utilizabas tú para qué sé yo hacerte la carcasa de un radio tranquilamente después lo puedes transformar ese mismo polímero cambiando la estereo regularidad pues puedes hacer hilos para hacerte un pantalón cosa que antes no era posible eso ¿de acuerdo? o si ya tenías el polímero ¿no es cierto? hecho un pantalón ¿no es cierto? con esas fibras textiles ya se quedaba toda la vida como pantalón pero tranquilamente puedes coger esto y y después transformarlo en botellas o viceversa las botellas de PET ¿no es cierto? las famosas botellas de PET de ahora tranquilamente las reciclas y las puedes convertir en fibras con las cuales te haces blue jeans o prendas de vestir gracias a este tema de la de la estereo regularidad de poder colocar esto en en diferentes en diferentes posiciones ¿vale? entonces con radicales libres con radicales libres pues tú puedes tener polímeros atácticos esto es más o menos la mitad del siglo anterior 1950 un atáctico es que los estereocentros están completamente rando ¿de acuerdo? por radicales libres mientras que si tienes un catalizador órgano metálico ah dices órgano metálico profe usted nos dijo que nos pongamos pilas con esa palabra sí ponte pilas ¿no es cierto? porque los órganos metálicos son los iniciadores de estas polimerizaciones con carvaniones y es así lo que puedes tú tener polímeros estereo regulares que pueden ser isotácticos o sindiotácticos ¿no? y eso tienes wow una cantidad de distintas propiedades físicas especialmente mecánicas de los polímeros increíble ¿de acuerdo? y seguro que te quedaste pensando y dijiste ¿por qué en esta diapositiva anterior el profesor puso estos dos apellidos? sigla que es el apellido de un químico alemán y nata que es el apellido de un químico italiano es porque pues estos dos científicos ganadores del premio nobel en su tiempo sigle y nata sigla nata pues son los padres de los polímeros estereo regulares ¿no? son los padres de los polímeros estereo regulares pero esto pensaría yo que ya es motivo de la siguiente clase para no para no cargarles la información ¿de acuerdo? y todo yo te digo fíjate esta fecha 1950 a partir de estos años la segunda mitad del siglo XX fue una explosión brutal 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 de los polímeros porque ya podías tú orientar en ah si es que logro poner todos los estereocentros en el mismo lado tengo estas propiedades físicas pero es el mismo polímero en el instante de la polimerización logro ponerle alternado uno arriba otro abajo uno arriba tengo otras propiedades físicas y es así pues de que tengo mucha más versatilidad para extruir polímeros para un polímero que inicialmente solo pensaba que servía para hacer carcasas de relojes o de televisores ahora ya puedo tener hilos de pesca o ropa o material para embalaje funda plástica etcétera 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 en el curso en el curso la siguiente clase será de de Sibirinata pero lo que les quiero enseñar es que aquí en el aulita virtual de la química orgánica en ah lo mirados todavía no les activo lo mirados carambas Pablo Araujo ¿qué te pasa? pues estos chicos estamos hablando de esto y no y no han podido acceder al material como le pongo que está sea visible mostrar el tema claro muy bien estas actividades les voy a poner en oculto que todavía no vamos a hacerlas pero ya cuando las hacemos pues ya se las activaré bien entonces fíjate aquí te tengo puesto varios videos de YouTube de polímeros para que puedas ir complementando tu tu formación ¿sí? al igual que te lo tenía de los colorantes ¿sí? de lo que son polímeros ¿no? el polietilente de lécterato el famoso PET aquí tienes la historia de los plásticos que en 1938 cómo se hace el nylon en este video ¿por qué no? ah hay que verlo en YouTube bueno se lo ve en YouTube materias primas polímeros videos seleccionados ¿no? la ruta del plástico historia del plástico polímeros del futuro y bueno te tengo puesto unos cuantos videitos para que le des una vuelta y los puedas ver e ir complementando esta parte ¿no? pero como ya he llegado al punto de hablarte de Sigler y Meata también tengo el video de Carl Siglar en 1964 después de haber recibido su premio Nobel ¿no es cierto? del profesor alemán mira aquí lo tienes el video de Carl Siglar ¿no es cierto? y pues que se llama desde el trifenilmetilo al polietileno ¿no? entonces aquí puedes ver la conferencia del premio Nobel ¿no? del profesor Siglar ¿sí? y en estos años era una cosa fabulosa y cómo se recuperaron estas informaciones es así que hay que dar gracias ¿no? tienes también el video de Pablo Flory de 1977 y pues tienes acá los premios Nobel ¿no? que te lleva a la fundación a la biblioteca de medios de la de esta fundación Lindau Lindau es una ciudad en Alemania Lindau es una ciudad en Alemania en la cual anualmente se reunían para tomarse unas cervezas los premios Nobel y la química del mundo ¿no? entonces aquí te puse el enlace a las conferencias de estos señores ¿no? ¿sí? que es tener una cosa para la química espectacular ¿no? y aquí puedes visitarnos ¿cierto? fotos de las de las reuniones que hacen el Lindau por pandemia se dejó de hacer estas reuniones de Lindau ¿no? en Alemania pero eso tengo conferencias donde se reúnen los premios Nobel y dan charlas de los estudiantes tienes videos como mil videos fíjate mil videos de cómo se reúnen aquí los los distintos premios Nobel si es que te llamó a ti la atención algún premio Nobel ve aquí lo encuentres eso y ah el mapa mental de polímeros también les debo activar para que lo vean perfecto para que lo tengan el mapa mental así que no se veía tan bien en la presentación listo por hoy me siento satisfecho de la clase de hoy día les pongo el mentímeter por si acaso tiene usted alguna duda me alegra de que sigan 20 personas conectadas bueno 20 computadoras que están encendidas de ahí que estén realmente las personas enchufadas de ahí atrás a veces tengo mis dudas porque hablo con una pantalla pero bueno sé que están ahí esto parece sesión espiritista presentar si alguien tiene alguna duda puede utilizar el menti el código 3108 5769 y lance su pregunta ahí con alegría o pues levante la manito aquí en el Teams y y le damos la palabra ¿no? ¿sí? 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 no? no pues ¿cómo? no pregunta acerca del examen una pregunta respecto de el examen va a ser va a ser todavía presencial eso es una decisión fíjate muy gracias por tu pregunta Amanda Michelle esto es una decisión que tomó el consejo universitario al inicio de este ciclo académico que los exámenes sean presenciales entonces de esto también hablamos en la reunión del día de hoy los profesores y el decano dijo que pues él va a llevar al consejo universitario la voz de ingeniería química de que también se revea esa decisión así como ya reveímos nosotros la decisión de de que las prácticas de laboratorio ¿no es cierto? ya sean totalmente virtuales el decano va a llevar la la propuesta del consejo universitario de que los exámenes sean también virtuales entonces hay que esperar que el consejo universitario se nos pronuncie frente a eso ¿no? de nada Amanda Michelle tengo unas preguntas aquí en el mente y dice ¿de un polímero isotáctico se puede transformar a táctico y sindiotáctico? la respuesta es no o sea si ya tienes hecho el polímero ¿no es cierto? y el polímero está hecho y fabricado pues ya está ya es isotáctico simbiotáctico o atáctico ya está hecho cuando tú decides porque esto se decide ¿qué tipo de polímero vas a obtener? es cuando éste está reaccionando es cuando se está dando la fase de propagación y tú me dirás profe ¿cómo puedo decidir eso? sí claro recuerda que son varias variables que el ingeniero de procesos podemos controlar es temperatura presión solvente concentración de monómero etcétera entre otras entre otras cosas que les hablé de la clase anterior pero en este caso específico de los estereo estereoisómeros de los estereopolímeros además de estas condiciones tú decides dependiendo de cómo le haces funcionar al catalizador de Sigler y Nata por eso ya te digo Sigler y Nata se ganaron el premio Nobel pero vamos así de una sola en química ¿no es cierto? porque mientras das la iniciación es la misma ¿no es cierto? bueno dependiendo de la vida que tú tomes carbocationes una vez de que se empieza a propagar le haces funcionar de una manera o de otra manera al catalizador de Sigler y Nata y ya le obtienes el polímero hecho ¿de acuerdo? eso será el mecanismo de reacción que veremos la próxima clase dice entonces cambias las propiedades físicas ¿cuándo? imagínate el polímero imagínemos un polímero que proviene del etileno ¿no es cierto? y que tiene un polistireno ¿de acuerdo? en una forma tú le haces al polistireno y como esto de que todos los anillos mecénicos te queden arriba y dices este polímero va destinado por la rigidez que va a tener mi invento ¿sí? va destinado para todas las carcasas de televisores pero en otro bache en otra reacción digo voy a hacer el mismo polistireno pero alternado a la posición de los de los feniles y este va a servir incluso para hilos ¡ah! genial perfecto para hilos ¡pum! y lo mandamos para hilos ¿de acuerdo? y una vez formado el polímero muy difícil de que lo puedas transformar entre sí ¿no? ¿cuáles son los factores para que se formen los radicales libres temperatura y los catalizadores y es ahí donde vienen las limitaciones del radical libre bueno tiene varias limitaciones primero es una entidad muy reactiva y cuando tienes en medio de reacción cosas muy reactivas es difícil controlarlo ¿sí? yo siempre que hablo de los radicales libres hago la la analogía que tener un radical libre es como que a ti te sacaran una uña ¿no? o sea te saca una uña y te pones así súper malgenio adolorido y quieres irte contra el que te sacó la uña ¿no? ese es un radical libre en un medio de reacción o sea una molécula muy 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 reactiva una dos eso de decir calentamiento eso es mucha energía mucha mucha energía y eso no es en la actualidad ya ya no es tan bien visto en la industria ¿no? ahí tiene dos factores profe ¿usted posee algún emprendimiento? sí tengo en la actualidad tengo dos emprendimientos sí dos emprendimientos en marcha chicos desde mi primer emprendimiento lo tuve en el año noventa y cinco noventa y seis que es cuando cerraron la universidad por tres meses entonces con un amigo decidimos montar una pequeña empresita para implementar laboratorios de química éramos éramos estudiantes antes de universidad muchachos noventa y cinco yo tenía veintiún años fíjate mi amigo tenía mi misma edad desde ahí bueno digamos que soy emprendedor desde que tengo diez años cuando fabricaba yo cometas para vender en el verano en la tienda de la esquina de la casa me subía al monte cogía los sixes y hacía cometas y vendía en la tienda de la casa en todo el barrio pero sí ahora tengo dos emprendimientos en huarcha además de de la vida aquí con ustedes en la universidad del profesor podría repetir que es isotástico por favor no isotáctico isotáctico sí no te lo repito encantado de la vida un polímero isotáctico es cuando los los estereocentros están en la misma en el mismo plano ¿no es cierto? si le tomamos a la cadena de crecimiento del polímero como el plano de referencia está en el mismo lado del plano eso es un isotáctico ¿de acuerdo? sin isotáctico como tienes esos estereocentros alternados es decir si tomas como referencia la cadena de crecimiento del polímero como tu plano ¿no? tienes un grupo abajo otro arriba otro abajo otro arriba alternados y un atáctico es cuando están completamente errando están ahí a la a la buena ya estamos no veo bonitas levantadas no veo preguntas en el mente son las seis y más del que son seis quince de la tarde creo que es momento de decirles adiós nos vemos la próxima semana muchachos próximo día lunes siete de la mañana puntualitos para seguir hablando de los de los polímeros y el catalizador de Siclemata premios nobeles plásticos y un poco de cosas más les deseo un feliz fin de semana cuídense mucho por favor muchas gracias igualmente igualmente cuidarse chicos gracias muchas gracias Chau.